¿Por qué no tener un caniche? Lo que nadie te cuenta acerca de tener un perro, nosotros te lo contamos. Es cierto que tener un perro como mascota es algo fenomenal, una de las mejores cosas que nos puede pasar en la vida, pero no todos estamos hechos para tener uno en casa. Aquí en Todo Sobre el Perro te traemos este video sobre ¿Por qué no tener un caniche? Sabemos de primera mano la cantidad innumerable de perros abandonados, muchas veces porque simplemente no fueron lo que sus dueños esperaban. Claro, el propósito no es desanimarte de adoptar un perro, nada de eso. Solamente queremos informarte de las posibles desventajas que te puede traer tener un perrito de esta raza, y así puedas planificar mucho mejor su adopción. ¿Te parece si empezamos? Antes que nada, te recuerda darle al botoncito rojo y suscribirte a nuestro canal. Active las notificaciones y disfruta de todo el contenido que traemos para ti, para que puedas entender a tu peludo y darle esa vida maravillosa que sabemos que se merece. Ahora sí, vamos allá. ¿Por qué no? Número 1. ¿Extra energía? Lo que quiero decir es que son muy hiperactivos, sobre todo cuando son cachorros. Es verdad que se ven de lo más lindos, parecen un juguete andante, pero su inquietud extrema puede llevarlo a destrozar cualquier cosa que se encuentren en el camino. Cualquier cosa, literalmente. Zapatos, bolsos, documentos. Y no te va a preguntar si son tus favoritos, si el documento es importante o si el bolso es de marca. Nada que ver. Por supuesto, a medida que van creciendo, esta conducta la controlan, pero también va a depender mucho de la educación que le des. Así que mientras crece, es probable que te saque canas verdes. Porque ni al baño lo vas a poder dejar pasar, ya que lo convierten en un sumidero en cuestión de segundos. ¿Por qué no? Número 2. Extratensión. No solo debes prestar atención para que no cause un desastre en casa. El cuidado que le des debe ser intensivo. Mientras mayor sea su tamaño, mayor la intensidad de su baño, cepillado y limpieza general. Por cierto, mucho cuidado con dejar demasiado largo su pelo. Se le harán nudos irremediables. Por eso, la peluquería debe ser visitada de forma recurrente. Ah, pero cuando le den un nuevo look, intenta que no se lo dejen tan corto tampoco. Porque su pelo le sirve como regulador de temperatura corporal. ¿Por qué no? Número 3. Extras ladrido. El caniche es un perro al que le fascina ladrar. Mientras más pequeños, más chillones. Es que el caniche es un perrito sensible y asustadizo. Así que ladrará por cualquier ruido que escuche y le incomode. También ladrarán cuando te vayas al trabajo para ver si así logran convencerte de que los lleves. Los vecinos probablemente se acercarán a tocar tu puerta si vives en un piso. Porque estos ladridos traspasan las paredes. Claro, con buena educación y crecimiento, esta conducta se controla. Sin embargo, piénsatelo dos veces. No sabemos si estás dispuesto a tolerar algo así. ¿Por qué no? Número 4. Extra soledad. Si lo dejas tiempo extra solo, se deprimirá. La verdad, no les gusta estar ni siquiera un ratito sin compañía. Te extraña hasta cuando vas a la tienda de la esquina a hacer las compras, así sean 10 minutos. La ansiedad se vuelve mucho más fuerte si es su persona especial la que se va y no va a estar tranquilo hasta que vuelva. Así si hayan quedado en casa todos los demás o haya otra mascota presente. ¿Por qué no? Número 5. Extra malestar. Esta raza es un poco más delicada que el promedio en temas de salud, ya que están sujetas a ciertas enfermedades de origen genético. Entre ellas se encuentran displasia de cadera, luxación de codos y displasia de rótula. También la otitis externa, las cataratas y atrofia de retina. Por tanto, es una raza que debes adoptar con certificados que avalen su buena salud, ya que las patologías genéticas no son previsibles, pero sí mejorables. En definitiva, un caniche o pudul puede ser una excelente compañía para todas las personas, desde niños hasta ancianos, siempre y cuando el dueño cumpla su trabajo como amigo de él. Con lo ya expuesto, tienes más conocimientos acerca de estas magníficas razas y te será más fácil tomar una decisión. Por ahora, eso es todo amigos. Dale pulgarcito arriba al video si te gustó y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Y si tienes un caniche en casa, escribe en los comentarios alguna ventaja de tener uno. Esto fue todo sobre el perro.